Frente a Frente Estamos tomándolo muy en serio, así está la inversión en Suecia para en conjunto con Norvolt desarrollar y estamos derrminando la fábrica de baterias para Scania en Suecia eso es una realidad que iba a venir es una realidad hoy, NO eso va llegar y en América, en nuestra región a ver con los números que vemos con las tecnologías que tenemos acá con las legislaciones vigentes y las que van a llegar nos vamos a demorar unos 25 años en tener electrificada la industria. ¿Qué estamos haciendo para llegar allá y acelerando esto? Nosotros lanzamos en marzo de este año el camión eléctrico que ya está rodando, ya tiene clientes y estamos recibiendo pedidos para empezar por carga a electrificar. En nuestro mercado de buses ya está el lanzamiento, lo hicimos el Volt. Ese carro está ya siendo terminado en Zapotlanejo con carrocerías Becerra. Ese vehículo se va a empezar, se entrega a fin de año a Demo con un cliente de turismo. Curiosamente, es un proyecto muy bonito, muy completo. El Volt de turismo en esta aplicación, vamos a reservarlo en nombre, pero es un turistero muy grande en la Riviera Maya. Lo vamos a lanzar oficialmente, estarán invitados por supuesto a Pasajeros 7 en marzo del próximo año. Porque tenemos como Scania un compromiso de lanzar año con año un producto eléctrico en este país. Entonces, 2022 camión eléctrico, 2023 bus eléctrico. Y vamos a través de la plataforma Volt, lanzar este carro que es un proyecto muy bonito, muy específico. A mitad de año nace el Volt Urbano. Vamos a tener también con Metrobús y vamos a estar demostrando en algunas ciudades importantes el concepto de bus eléctrico con carrocería nacional, por supuesto, para México. La electromovilidad es un deseo y es una intención muy buena y es una realidad que tenemos que hacer que pase. Pero para que esto pase, Fer, y esto lo he repetido en muchos foros y es como lo pensamos y lo visionamos. Hay un triángulo virtuoso que tiene que funcionar. Los fabricantes tenemos que entregar la tecnología. Los operadores tienen que tener las condiciones financieras, técnicas e infraestructura para poderla operar. Y la política tiene que entregar el reglamento, normativos, importaciones, subsidios, apoyos para que esto suceda. Si todo queda en el privado y no hay apoyo y respaldo de la parte política, pública, no, esto no va a avanzar. Si nosotros no traemos la tecnología o la cuestionamos o la limitamos, tampoco va a funcionar. Y hoy estamos teniendo, a ver, hay que desarrollar este ecosistema. Este es un ecosistema donde entran jugadores nuevos. Tú tienes un vehículo que vale hasta tres veces más caro que el diésel. Tú tienes que financiar una de las industrias más riesgosas para los bancos, como es el transporte público. Tenemos una tarifa técnica que es solicitada por los transportadores versus la tarifa oficial. Y aquí hay un gap. Y cuando tú traes un vehículo que vale dos a tres veces más caro, ¿cómo hacemos para que el negocio cuadre y poder entregar una tecnología, entregar un nivel de servicio que la comunidad requiere y necesita? Pero si no es financieramente viable, si no es operativamente rentable, ¿cómo hacemos? Esos son los retos que hoy tenemos. ¿Cómo han hecho otros países? Venga, no nos vayamos muy lejos de Europa. Hay una política de renovación clara. Hay apoyos claros para ello. Hay tarifas definidas para esos servicios. Entonces, hay extensiones para esos contratos de licitación que se le dan a los operadores. Hay que buscar la manera que sea sustentable, rentable y viable. De lo contrario, alguien va a perder. Y no es la idea. Porque esto es un ciclo que se debe ir ampliando. Si empieza Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, esto lo tenemos que hacer que pase con todos. Y que sea sostenible en el tiempo. Porque si empezamos a invertir en esta tecnología, no podemos parar. Hoy, tú no ves, tenemos lanzamiento de nuevos tren motriz en camiones. En diésel tenemos que seguir innovando, Fernando. Tenemos, como te decía, 25 o 30 años de diésel. En este país y en esta región. No podemos parar de innovar en combustión. Porque, ¿qué energético vamos a utilizar de aquí a la electrificación? No podemos dejar de traer nuevas tecnologías. No podemos seguir contaminando los mismos niveles. Si tenemos diésel, usamos diésel. Si tenemos gas, usamos gas. Si tenemos GNL, que es la nueva novedad. Que vemos que hay una posibilidad de innovar en esta tecnología. Lo vamos a hacer. Por lo tanto, estamos contentos. Estamos diversificando nuestro portafolio en el país. Seguimos como compañía, creyendo en México, invirtiendo en México. Estamos duplicando el almacén central. Estamos trayendo más gente. Estamos contratando más gente. Estamos creciendo la presencia de la marca en el país. Y eso es porque estamos y queremos a México. Y seguimos apostando por México. Frente a Frente